Maite Galdeano ha estallado como nunca antes por sus redes. La elegida de Dios ha dado su peor versión contra Sofía, la niña de sus ojos. Según cuenta Maite, Kiko ha manipulado a su hija para echarla de casa y así con lo puesto se ha tenido que ir de casa a la casa de la playa con un perro. Bueno, ahora que ya he gestionado todo el daño que me han hecho, la verdad que soy dura como un hierro, os lo voy a contar. Mi hija Sofía me ha echado de casa. Todo inducida por el ser que tiene al lado. Un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional. En definitiva, un ser. Ayer fui a casa, abocada por amor a mi hija para verla y recoger mis cosas y habían cambiado todos los bombines de la casa. Salté a la valla y me hice esta raja de una de sangre. Ya vea la Guardia Civil, bajó la Guardia Civil la policía. Me engañaron porque me ha dicho mi abogada que si me habían hecho un expediente los puedo denunciar y puedo entrar a casa, les guste a ellos o no. Tienen luego que hacerme un desahucio que tarda año y medio, pero yo tengo derecho a entrar en mi casa porque estoy empadronada ahí. Este ser no se quiere ni a él mismo y la cosa que no le quiere ni a mi hija. Él quiere el entorno de Sofía, cómo no, ¿verdad? Ronaldo y la mierda, ¿vale? Le está perjudicando muchísimo en su salud mental. Mi hija está anulada, anulada totalmente y sola, que eso es lo que hace un ser. Dejarla sola, sin ningún lazo emocional y fuera de su madre. Esto es muy serio. Seguiré contándolo, me sentaré a contarlo porque ya tengo la fuerza suficiente. Pero al día de hoy, así están las cosas. Es un tío frío, calculador, nada de empático con nadie. A que ya sabéis el nombre que es eso. Le quita del círculo de toda la persona que le pueda dar cariño. En este caso es su madre, ya lo ha conseguido. Y lo único que quiere es su beneficio. Bueno, pues eso, eso tiene un nombre, ¿verdad? Ese es él. Ha venido repitiendo patrones de hacerle llorar a mi hija durante cinco años, para que corra detrás de su culo y para que se posicione con él. Y también lo ha conseguido. Qué pena. Qué pena porque esto es con un psicólogo, un profesional a tratar. Mi hija está destruida y derrumbada y anulada. Como ya no os tengo miedo, el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones, ¿vale? Por millones. Eso es. Y contaré cuando a mí me dé la real ganar. Todo delante de España. Sin vergüenzas. Ya no os quiero ni ver ni a ti, Sofía, porque no pensaba que me ibas a hacer este daño despachando de tu casa a tu madre. Claro, estás inducida y claro, estás anulada por un ser. Claro, qué peligro, ¿eh? Qué peligro, nena. Ya lo verás, ya lo verás, bien rápido. Y me darás la razón. Pero cuando te hayas jodido muy bien, ¿sabes? Eso es. Cuando te hayas jodido muy bien. ¿De acuerdo? Recuerda que Rocío contó una historia muy dura. Pues esa misma historia la tienes tú encima, cariño. ¿Vale? Piénsalo un poquito. Bueno, me voy a duchar y por lo último que iba a decir. Que claro que pasaba algo cuando Sandra Barrinera me preguntó que había algún problema, había un problema, no. Muchos problemas muy gordos. Y la gente especulando, quieren hacer tele, quieren cobrar. No, que hay un problema muy gordo desde hace cinco años, producido por un ser, ¿eh? Y que lo está padeciendo Sofía Suescún. ¿De acuerdo? Era verdad. Pero claro, ¿cómo me hacía así él? Que no contaría nada. Pues ahora lo voy a contar, hombre. Ahora lo voy a contar. Y por cierto, Suso Álvarez, muchas gracias porque el otro día te escuché hablar muy bien de mí, de gran corazón y noble, por supuesto. Lo único que he hecho es amar a mi hija profundamente, incondicionalmente, quererla demasiado y me ha dado la patada a trices por un ser. Seguiré contando todo. Yo he sufrido muchísimo, he llorado muchísimo, más que nunca, de verdad. Hacía mucho tiempo que no lloraba porque yo llorar lo relaciono con algo muy negativo. Sabéis la vida que he llevado atrás. Pero me ha tocado esta vez llorar demasiado, sí. Pero ya está. Confío en Dios. Dios a ellos les va a dar un karma increíble, pero increíble, de malo. Y a mí, todo cosas buenas. Porque al final, por amar y querer a una hija, y el otro ser un envidioso compulsivo de mi cariño hacia mi hija, y cogerla y acapararla para él, ponerse en plan venganza y echarme de casa, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y yo no os voy a perdonar en la vida. Jamás. Jamás. Y te estrellarás, Sofía. Te estrellarás. Ya te has estrellado. Te costará verlo y creo que algún día lo verás. Pero igual ya no voy a estar yo, ¿eh? Igual de eso. Y por cierto, desde que me despacharon de casa, mira que le dije a Cristian que cuidasen muy bien a Cuquina y a Galle, que las dejé en mi habitación y que siguiesen en mi habitación como yo las cuidé durante todo lo estar que mi hija estuvo allá. Y Cristian me ha dicho que la Cuquina y la Galle se han ido y que ya, y como ya les da igual a ellos, pues ni se molestan en buscarlas ni nada. Es decir, Cuquina y Galle, pues igual están muertas por ahí, bueno, desaparecidísimas. Me da mucha pena mis animales. He llorado también por ellos. Me da mucha pena Marco, que lo tienen aburrido todo el día en casa sin pasear ni nada. Los cazuelos del agua retenida ni la cambian. Fatal. Todo fatal y hecatómbico. Ahí la que era necesaria era yo. Pero bueno, pues me han echado y esto tiene un precio, ¿sabes? No os voy a perdonar jamás. Y luego mi pobre hija está tan anulada, la pobrecita, que va a la televisión con cara de hipócrita diciendo que es capaz de perdonar a Marta después de todo el daño que le ha hecho en el concurso y todo lo que le ha hecho sufrir. Y a mí que no me quiere ni ver, por nada, por nada, por arremeter contra el ser. Y en fin, coherencia, coherencia bonita y todo lo que hablas es mentira, eres una hipócrita, compulsiva, te has vuelto igual que él, la verdad. Y nada más que decirte que en la otra vida a lo mejor nos vemos por ahí. Venga. Hala, apáñatelas. Qué pena me das, de verdad. Qué pena me das porque estás anuladísima, chavala. Ponte en manos de un psicólogo y dejas a escoria, pero ya. La palabra escoria, por la que yo reñí con María Jesús Ruiz. Una escoria es. Una escoria. Es decir de la gran bronca que aún no se sabe el por qué, Maite dice lo más grande de su hija, dejando a Kiko como la persona más tóxica, incluso afirmando graves cosas como que Kiko tiene anulada a su hija mentalmente y la isla de su entorno que es ella, su madre. Maite de repente se contradice para apuntar a su propia hija como la mala de la película, una persona hipócrita, mentirosa, y le avisa que con ella ya no tiene nada que hacer, que se verán en la otra vida. Por momentos pone a su hija como víctima de maltrato para después acusarla en un intento de manipulación, diciendo que como madre lo único que ha hecho es quererla, pero que cuando esté en la mierda más profunda y Kiko la reviente emocionalmente, ya se dará cuenta que todo lo que hizo es por su bien. Según Maite, Kiko tiene celos de la relación que tiene Sofía con ella. Aunque ya sabemos por sus apariciones en televisión que la relación de Sofía y Maite siempre ha sido muy rara. Sofía siente una dependencia por su madre, por el maltrato que vivió con su padre y todas las situaciones de su vida. Aunque Maite siempre se ha mostrado que quiere ser más hermana de su hija que madre. Ahora Sofía, casi con 30 años y una relación estable con Kiko, comentó en Superviviente Solestar que las peleas eran continuas y ella siempre estaba en medio, tanto que le daba mucho miedo irse de viaje y dejar a su madre y a su pareja con su hermano a solas, porque cada vez que volvía había una discusión y una gran bronca en la que ella tenía que intervenir y siempre tenía que ser la parte mediante. Esta vez Sofía ha tomado la posición de ser alguien que pone límites, o eso parece, y Maite ha estallado, diciendo que se va a hacer platos contando su verdad a todo el mundo, y como la historia de Rocío y Antonio David se repite pero con su hija. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.